La verdad es que no estamos encontrando quién puede sustituir a Kroos, esta es la verdad, tenemos que adaptarnos a esta ausencia, la verdad es que Luka, su nivel ha sido muy alto en el partido contra Atlético, mi opinión personal el mejor de nuestro equipo. No tenemos la idea de qué puede ser que pueda reemplazar a Toni Kroos, porque como he dicho es insustituible Toni Kroos, tenemos que buscar otra manera, la vamos a encontrar otra manera de jugar sin él sin ninguna duda, porque el equipo tiene un montón de calidades distintas de las que tenía Toni Kroos, pero la tenemos. Puede ser que de momento no hemos mostrado todo nuestro potencial, estoy de acuerdo, estoy convencido 100% que nuestro mejor potencial lo vamos a mostrar muy pronto.